Épico, Lisa enmudece todo, Coachella 2023 Blackpink acaba de hacer historia como el primer grupo femenino y de K-Pop en encabezar el famoso Festival Anual de Música y Arte de Coachella Blackpink interpretó todo, desde sus canciones debut, Weasel y Bumbaya hasta Shootdown que muestran el crecimiento del grupo en los últimos 7 años Cada etapa en solitario se presentó con el nombre del miembro que se muestra en la pantalla electrónica Lisa de Blackpink se presentó de manera un poco diferente ya que mostró una silueta virtual increíble antes de mostrar la Lisa Luego, también con Moni, en lugar de cantar el coro original Lisa debutó con una nueva versión sin filtrar que dejó a los Blink conmocionados Vine aquí para dejar algo de dinero Dejar tu maldito dinero Deja algo de dinero, hijo de pe... Sí, twerking, twerking Cuando compro las cosas que me gustan Dólar, dólares cayendo sobre mi culo esta noche Otro momento destacado fue cuando Lisa silenció a todo el escenario de Coachella 2023 Dejando en claro Quien es la reina absoluta del K-Pop Cada miembro dio una actuación inolvidable e hizo historia como cabeza de cartel No olvides suscribirte Activar la campana Obviamente dejar tu comentario sobre Lisa y todo Blackpink Sígueme en TikTok e Instagram Nos vemos, cuídate mucho Chao, chao